Música Música Que aquí hay esto aleja la ganaque Llegó aquí, no fue bambada Ojalá le iríamos, no me dijo caga Será ver ahí debajo Llegó aquí, no fue bambada Ojalá le iríamos, no me dijo caga Será ver ahí debajo Que calla con la niña, teníamos en este Llegó aquí, no fue bambada Ojalá le iríamos, no me dijo caga Llegó aquí, no fue bambada Llegó aquí, no fue bambada Ojalá le iríamos, no me dijo caga Será ver ahí debajo Llegó aquí, no fue bambada Ojalá le iríamos, no me dijo caga Será ver ahí debajo Si ese es ovecuga, o nangue poro Llegó aquí, no fue bambada Ojalá le iríamos, no me dijo caga Llegó aquí, 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 no me dijo caga llamo domo disco para hacer la vena y debajo Quiero dirigo a Rolo! No lo acuro también con Eucaí de Rolo Que le andan dos canales Que niesco hay macha y alto Dique que hay yo No voy a querer Me fue a hacer una jugada Que aquí era comincio Yo estoy en el cargo Llego los que de él Que fue de bambada Ojalá el rey, amor, no me dijo cara, será ver ahí debajo Que no te iré, que no te va a pagar Ojalá el rey, amor, no me dijo cara, será ver ahí debajo Ojalá el rey, amor, no me dijo cara, será ver ahí debajo Que no te iré, que no te va a pagar, ojalá el rey, amor, no me dijo cara, será ver ahí debajo Que no te iré, que no te va a pagar, ojalá el rey, amor, no me dijo cara, será ver ahí debajo Que no te iré, que no te va a pagar, ojalá el rey, amor, no me dijo cara, será ver ahí debajo Que vos lo quiremos, que va a parar O a delirio, monombo, tipo cara Será vera y te mando No, 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 no No, 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 no